¡Pase! ¡Pase! ¡Yosin! Veaste en nuestra sala de ensayos ¿Quería grabar algo? Ya, puta Viste, no importa si sale mal Porque después ponemos la voz de Robert Plant en la edición, así que... ¡Démosle nomás! Viste, no importa si Y cerros Y cerros Y cerros Y cerros Y cerros Y ser Y cerros Y cerros Y cerros Y cirros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!